El reumatólogo de la Fibromialgia que no era una Fibromialgia, que era una Sacroileitis que aunque no aparecía en las pruebas la podía padecer. Tenía un problema crónico, decían, de espalda con tres hernias y arriba estoy incluso intervenido y padecía de dolores continuamente. Me impedía a la hora de hacer las funciones tanto en mi trabajo como en mi ocio, que es fundamental. Al final me operaron después de diez meses. Oye, es que cuando toco la batería me duele aquí. Pues no toques, te dicen. Me mandaron al trauma, los traumas veían que no me solucionaba nada y me mandaron a la unidad del dolor. Todo el día con pastillas y pastillas y pastillas y encima es que el dolor no se me quitaba. Porque si con las pastillas se me quitara el dolor, bueno, pero es que no se me quitaba. Con un diálogo que te transmiten devastador para la moral del paciente, porque te vienen a decir tienes que aprender a vivir con este dolor para siempre. Ah, eres músico, olvídate de tocar, ya no vas a poder volver a tocar. Esto es crónico, crónico, esa palabra se repite mucho. Entonces te mandan a la unidad del dolor, donde te vuelven a decir lo mismo, te dan un montón de pastillas que te dejan totalmente cao. Ya no eres tú, estás todo el día mareado, como si fueras un yonki. Entonces llega un punto en el que también tienes que dejar de tomar esas pastillas, que no valen para nada, nada que para dejarte hecho polvo. Pasé por diferentes sitios, al final unidad del dolor, tratamientos de muchas drogas para ponerte y calmar los dolores. Que no aparece algo claro y te digan, tiene usted que vivir con el dolor y tener medicamentos a saco. Que ya la solución que me daban era ponerme partes de morfina continua en el cuerpo, porque otra cosa ya no había. Pasan los meses, pasan los meses y lo único que sientes al final es desesperación absoluta. Con lo cual, con 38 años, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, pues me tiré una década. Hasta ahora, siempre pensamos que el dolor crónico es para toda la vida y lo más importante es que es de larga duración, pero no es para toda la vida, no se puede cambiar. Se han publicado muchas guías de práctica clínica, nuevas, incluso ha habido un monográfico en el Lancet, muy recomendable, y todos coinciden que en el abordaje del dolor persistente, del dolor crónico músculo esquelético, la primera línea terapéutica tiene que ser la educación y el ejercicio físico. Entonces, bueno, eso queda muy bien en las guías clínicas, pero cómo se hace, cómo se pone, cómo se lleva eso a la práctica, es lo que hemos desarrollado. Es descubrir un mundo nuevo, porque lo primero que te digan, dolor crónico no es para siempre, o sea, eso ya es abrirte una puerta a la esperanza. De aquí vas a salir, olvídate de la palabra crónico. Me dio confianza en mí, y ya después cuando empezamos con los ejercicios y demás, bueno, pues eso, un cambio, pues de la noche al día, yo ya se lo dije, que me habían dado 20 años de vida. Te empiezan a dar una serie de ejercicios, te mandan a leer libros, hablamos mucho de neuroplasticidad. Porque aprendes cómo manejar el dolor, cómo funciona en tu cerebro, y te dan como una llave, una llave que tú puedes abrir, y tomas tú las riendas de tu vida. Uy, pero si he hecho esto. Entonces, te das cuenta de que puedes hacer muchas cosas, y mejoras, mejoras de aquí, mejoras del cuerpo, mejoras de todo. Te dicen, no, no, o sea, hay que moverse. Te vuelven a enseñar, te vuelven a dar esperanza. En mi caso, fueron dos meses con ellos, y fue una mejoría increíble. Es algo que te enseñan, no sé, no a vivir con el dolor, como te dice la unidad del dolor. Como decía mi compañero, que te tienes que... No, no, porque no es eso, porque con dolor no se puede vivir. Es muy importante que el paciente entienda que nadie le va a solucionar el dolor, que él es la parte activa en el tratamiento del dolor. Y eso, creo, que en nuestros grupos, cuando lo cogen, cuando tal, es verdaderamente el éxito del tratamiento. El paciente tiene que trabajar a tope y creérselo a sí mismo. Evidentemente, el dolor te está hundiendo, pero tú tienes que salir adelante, y ellos, los profesionales de la unidad de tratamiento del dolor, aquí son fantásticos. Y cada día ves que vas progresando y te vas sintiendo bien. Y al sentirte bien, pues tienes más ganas de hacer cosas y al final el dolor desaparece. Nos ha hecho pensar que si se desarrolla, o cuando se empieza a desarrollar, la fisioterapia comunitaria, o sea, va a ser algo que va a aportar mucha salud a la población. Este modelo se presentó en la consejería, se presentó también en las correspondientes gerencias, como abordar esta estrategia del dolor en el marco de la sanidad pública y en el marco de la atención primaria de salud. Es un dolor que es muy frecuente, que conlleva muchísimo tratamiento farmacológico, y conlleva también la necesidad de valorar otras aproximaciones. Miguel Ángel Galán y Federico Montero no lo han tenido especialmente fácil. Ahora en este momento es una unidad reconocida a nivel regional y ha habido momentos de duras incompresiones y de ataques que ellos, apoyados en el convencimiento de su trabajo, han sabido sacar adelante y demostrar las bondades de su proyecto. También quiero decir que es verdad que han tenido también refuerzos, como no el de Arturo Boico Echea, que ha sido un refuerzo clave. Estábamos realizando un ensayo clínico y con la intención de valorar el efecto de la intervención, de medir los resultados y en caso de que los resultados fuesen buenos, implementar el programa e intentar implantarlo en el sistema sanitario. Entonces, parece que todo ha salido muy rodado, todo ha ido muy bien, los resultados han sido mejor de lo esperado. Resultados espectaculares en las primeras semanas de funcionamiento. Lo que se demostró es que hay alternativas al tratamiento farmacológico, tenemos otras cosas que a veces son más interesantes y consiguen mucho más, que es el tratamiento no farmacológico. Lo que fue una atención personalizada en un centro de salud llevada por dos profesionales, pasa a convertirse en una unidad de estrategias de afrontamiento del dolor crónico, músculo esclético, a nivel de la comunidad. Completamente inmersa en la estrategia de mejora de la atención primaria en un tema que es absolutamente importantísimo, que es el afrontamiento activo del dolor crónico. El principal acicate de un profesional sanitario son sus resultados. El ver cómo un paciente recupera la movilidad, pierde el miedo al dolor, y esto lo consigue sin fármacos, es un acicate que hace a una persona seguir, conociendo de lo que es la eficiencia de este proyecto y la eficacia en sus resultados. Es más, hasta mis hijos lo notaron. Mamá ahora es feliz, porque es verdad. Yo ahora hago las cosas, no me canso, no tengo miedo, me subo, me bajo, me agacho, no he vuelto a tener una lumbaje. Yo para mí esto ha sido... Funciona, verdaderamente funciona. Es un modelo de atención con muy pocos efectos secundarios, porque se basa en la neurociencia del dolor, se basa en el movimiento, en el ejercicio, y por lo tanto, bien dirigido y bien orientado, tiene resultados espectaculares. Cómo conseguimos que la gente mejore su calidad de vida y los testimonios de agradecimiento que nos vienen de los pacientes. Para mí ha sido lo más importante del año. A mí, de nuevo, de estar cojo totalmente, porque no podía ni dormir en la cama, he vuelto a conseguir ir al trabajo normal, a trabajar como celador, que es un trabajo físico bastante fuerte, y, por supuesto, a mi ocio, que es volver a la montaña y hacer carreras de trail de montaña. Hasta llegué a hacer una ultra. Que seamos capaces de divulgar el proyecto y de llevarlo a muchos rincones. Está levantando muchísimo interés a nivel nacional, a nivel internacional. Nos lo han pedido desde varias comunidades autónomas. La Sociedad Española de Directivo de Atención Primaria, en el año 2018, reconoció este proyecto como la mejor experiencia en atención primaria. El premio es importante destacar que lo concede la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria. Es decir, que para que esto se pueda implantar, los primeros que tienen que confiar en esto son los directivos, que son los que tienen que poner los recursos humanos y materiales para que esto vaya creciendo. La Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor es una gran apuesta desde un punto de vista de gestión. Es eficiente, da eficacia de nivel, es viable la relación entre el coste y la inversión que se tiene que hacer y los magníficos resultados en ahorro en farmacia, en ahorro en efectos secundarios. Evidentemente están ahí, pero esto no sería lo más importante. Es que además tiene unos resultados en salud que son muy buenos. Por lo tanto, para un gestor y para un planificador el conseguir tener iniciativas que nos permitan, además, cumplir con los objetivos de efectividad y los objetivos de eficiencia pues es absolutamente clave. El apoyo institucional, incluso el reconocimiento de lo que hemos hecho, pues hasta la fecha no nos podemos quejar. Estamos bastante satisfechos con lo hecho hasta el momento. Han visto que funciona, lo están apoyando y a nivel profesional nos sentimos realizados. No tengo nada más que decir que hay cosas positivas sobre este curso que hice con estos dos fisios y creo que es algo que tendría que replantearse la seguridad social española. Gracias.